Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duke Sativa y les traigo una noticia el día de hoy Xbox 360 en Estados Unidos es considerada el rey de las ventas Una vez más Xbox ha sobrepasado, atrozmente ha arrasado con las ventas en consolas En segundo puesto queda la Playstation 3, tercer puesto la Wii La Xbox está ganando así por 21 meses consecutivos el primer puesto acá en los Estados Unidos Y la gente de Microsoft ya mostró sus estadísticas de cuántas Xbox se vendieron en el mes de septiembre Bueno, se vendieron 270 mil unidades solamente en Estados Unidos 270 mil unidades, obviamente como este es un informe de Microsoft La gente de Sony no van a meter números ni de Playstation 3 ni de la Nintendo Wii Una vez más, un mes más confirmado Xbox rey Estados Unidos Una cosa que asegura esto y nos debemos poner a pensar Es que obviamente la gente de Microsoft al ver que la Xbox está ganando mucho en Estados Unidos Va a implementar, va a mejorar, va a hacer que la Xbox 720 sea un éxito Y tenga las mismas ventas que la Xbox 360 Así que si tú tienes una Xbox 360, alégrate, haz fiesta porque está en que la rompe en ventas Ojo, esto solamente es en Estados Unidos, ahora imaginemos cuánto sería alrededor del mundo Así que me despido Feeddux activa, like favoritos, comenta Recuerden que la Wii U sale el 18 de noviembre acá en Estados Unidos Y vamos a ver si se puede comparar ahí, ¿no? Las ventas o si bajó un poquito o subió mucho más Un abrazo y nos vemos hasta la próxima, gamers Saludos, chau